Bienvenidos al Podcast DSA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimientos desde la perspectiva del personaje. Un lugar donde las buenas noticias también se cuentan. Con ustedes, Ludwin Torres. Los Globo de Oro 2024, un prestigioso evento a nivel internacional que premia a las mejores series y a las mejores películas a nivel internacional. Esto, por supuesto, representa una responsabilidad. ¿Y se imaginan ustedes tener a dos guatemaltecos asumiendo la responsabilidad como votantes? Con nosotros hoy se encuentran Gabriel Arana y David Lepe, dos chapines, dos con nacionales que estarán presentes en ese evento. Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Sobre todo que mi columna de cine se publica aquí en Dario Centroamérica. Entonces, muchas gracias. Gracias. No, gracias el tiempo a la audiencia, a tu audiencia. Gracias por escucharnos y a Diario Centroamérica, sin duda. Yo también fui columnista de cine también aquí en DSA, pero yo me fui como en 2021, creo yo. Bueno, pero lo bueno es que los dos hablamos de cine en distintos medios de comunicación, pero genial. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Para entrar ya en materia con nosotros se encuentra David Lepe y Gabriel Arana, dos profesionales, dos periodistas que recientemente han explotado las redes sociales. Comentarios, publicaciones, videos y un sinfín de información que se ha desmarañado en las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Van a ser los dos pioneros, los dos guatemaltecos, los dos primeros que van a estar en los Globos de Oro 2024. ¿Qué se siente? ¿Cómo asimilan esto? Y cuéntenle a la audiencia, ¿por qué ustedes van a estar en los Globos de Oro 2024? Gracias, Ludin. Mira, pues es algo muy lindo, se siente algo, es fascinante. Con Gabriel tenemos más de 20 años de estar en el periodismo cultural y como amigos también tenemos los 20 años de estar hablando de cine y platicar, ir al cine. Te damos nuestras tardes de ir al cine antes, que ahora ya es más streaming que ir a las salas. Y es algo muy lindo que una asociación internacional venga y reconozca el trabajo de dos periodistas guatemaltecos. Que vean y que digan, ellos nos pueden ayudar en elegir a las mejores películas, mejores series del próximo año, ¿verdad? La que van a estar ahorita transmitiéndose y presentándose este año. Entonces, la verdad es algo muy lindo en lo personal y en lo profesional. Y sabes que yo agregaría a todo lo que dijo Lepe, es que cuando recibimos este correo de que sí somos parte, se siente muy bien después de tanto tiempo dedicado al cine, pues como espectadores, ¿no? Al cine comercial, si lo querés ver así, pues decís al fin, hay un… Aunque el reconocimiento solo es, ustedes pueden venir a votar, pues eso es suficiente, ¿no? De decir, después todo este tiempo que le hemos dedicado a ver el cine y a discutir. Porque, y no solo somos nosotros, es lo bueno. Hay mucha gente aquí en Guatemala que ve cine y que le gusta discutir y que eventualmente tiene sus columnas de opinión o hace sus videos, sus podcasts. Ellos también pueden llegar a este punto, ¿no? Solo es, y esta es una hipótesis, solo es de seguir en esto, seguir hablando de cine de una manera analítica y postularse, que eso fue lo que hicimos nosotros y eventualmente podrán ingresar. David y Gabriel, cuéntenme, recibieron el correo, ¿qué estaban haciendo antes? Llegaron, vieron su correo, ¿cuál fue su reacción para los… Desde que en mi caso yo estaba para el correo de la postulación, de la invitación a postularnos, yo estaba cenando en mi casa, acababa de pasar una gripe bastante fuerte, entonces estaba de unos ánimos bajos, en el trabajo no estaba muy bien, en mi actual trabajo. Entonces, cuando abro el correo y veo esa invitación, lo primero fue que le dije a mi esposa, mira, creo que me están invitando a votar en los globos de oro. Entonces, mi esposa no me creyó y siguió comiendo. Entonces, fue algo así y al rato volví a abrir mi correo a ver si había visto bien y sí, vi la postulación y vi la invitación de Gabriel Lerman y pues me súper emocioné. Y al tiempo me enteré que Gabriel también había sido invitado a postularse. Y sé, es que yo soy mucho más neurótico, porque yo si no la creí o pensé que era spam. Yo dije, esto es spam. Pero, se siente rico, ¿va? Entonces, me puse a revisar el correo, dije, vamos a darle un tratamiento periodístico a esto. Primero vi que el dominio del que venía el correo, pues sí era real. Entonces, ahí fue cuando me lo empecé a creer y como venía en inglés encima. Entonces, yo, no, esto no está rato y no es cierto. Pero de ahí vi que si había la dirección física del lugar de donde me estaban escribiendo era real. Y busqué a este, a Gabriel Lerman en LinkedIn y sí estaba. Entonces, ahí fue cuando ya me la empecé a creer. Y vino, ¿y a quién le cuento? Porque yo, en mi familia, no me gusta llegar a decir, miren, lo logro y después siempre no. Entonces, prefiero hasta tener la certeza. En cambio, entre comunicadores, pues estamos más habituados a entender que a veces puede llegar a estar muy cerca de obtener algo, un trabajo o una entrevista y la perdés. Y yo le escribí a Lepe, porque como en temas de cine, incluso tenemos un chat con otro amigo. Comentamos cosas de cine, miren, les cuento, fíjense que recibí este correo. Y entonces Lepe dice, sí, yo también. Entonces, ya no fue casualidad, entonces ahí sí ya me emocioné. Yo, en cambio, no, como les decía, yo no les dije nada a mis hermanos ni a mi esposa. Porque quería esperar hasta que ya fuera un hecho. Entonces, ya como al cuarto correo, fue que ya lo conté. Ya estaba emocionado, cuatro correos después. Cuatro encuestas después, formularios, hasta currículum, todo. Ustedes están viviendo una película totalmente desde que inició el correo hasta que estén ya en la edición. Ojalá sea una película con un final feliz. Bien, 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 porque con 20 años de experiencia, por supuesto que todo, o sea, lo que empieza bien, y ustedes lo saben, termina bien. Y por supuesto, esto para ustedes va a ser muy grato, porque ustedes tienen la experiencia, tienen el profesionalismo, tienen la capacidad, tienen también ese poder analítico, como lo decía Gabriel, para poder hacer este trabajo. Porque no cualquiera lo hace. Y sabes que hay un reto que nos dijeron desde el principio, que es el tema del tiempo. Un correo decía algo así como, tienen que estar conscientes de que va a requerir una gran cantidad de tiempo. Y tiene sentido cuántas películas y cuántas series. Porque una de las cosas que pensaba hoy, claro, yo he pensado en esto desde que me avisaron. Haced de cuenta que van a nominar Succession, que yo no he visto todas las temporadas, pero si va a estar nominada, tengo que ver las primeras tres temporadas para ver si nomino a la cuarta. Entonces, estamos hablando, si nos ponemos cuantitativos, cuatro temporadas, ocho episodios cada una, ocho horas, ocho por qué, cuánto tiempo, y solo de una serie. Entonces, si uno dice al principio, perdón por el slang, qué chilero ver televisión y ver películas. Pero si te pones a contar, sí es bastante tiempo el que va a requerir. Es muy diferente, yo veo una película, me voy a reír, me gustó, voy a estar con los ojitos brillosos o llorando, como sea. Pero ya ustedes, va a ser diferente, porque creo que deben de dar cual mínimo detalle que se presente. Sí, fíjate que por ejemplo, cuando yo voy a escribir sobre alguna película o serie en mi columna, siempre trato de verla primero como fanático. La veo y la disfruto y después trato de darle una segunda vista apuntando, ya apuntando, ya viendo, ya buscando datos y trato de hacer eso. Entonces, creo que por el estilo va a tocar ahora, porque van a haber muchos elementos que se están contando en una serie, en una película, que los vamos a tener que tomar en cuenta. Y sabes que Guatemala ha sido muy importante en la región, el mercado de cine ha sido muy importante en la región, en Guatemala, Centroamérica y el sur de México. Hubo una distribuidora aquí en Guatemala, Repsa, ellos traían las películas de Fox, recuerdo, Sony, entre otras. Y recuerdo que hubo un hit aquí en Guatemala con la película La Pasión de Cristo. En su momento, yo no sé si recordas, estaba muy chiquito. Quiero ver la vista. Nosotros ya nos dedicábamos a esto, entonces la película aquí en Guatemala fue un hit. Venían en buses, en buses de fuera, porque las cadenas de cine no habían tantas entonces. Creo que solo estaba Cinépolis y Alba Visión. Y habían buses que venían del interior a ver la película aquí en Guatemala. O sea, buses llenos. Entonces, fue tanto que Guatemala recibió, y eso me lo contaron en Repsa, Guatemala recibió un reconocimiento por la cantidad de audiencia y de boletos que vendió solo por esa película. Entonces, Guatemala se volvió un lugar estratégico como audiencia de cine. Sur de México y Centroamérica. El punto de, y estoy seguro que tu público lo sabe, lástima COVID, pero antes de la pandemia, muchas películas se estrenaron aquí en Guatemala uno o dos días antes que Estados Unidos. Porque este mercado sí es importante para la región. Claro, no vamos a comparar Guatemala con Ciudad de México. Son mercados distintos. Pero, poblacionalmente, van más guatemaltecos a ver al cine que mexicanos, en estadística per cápita, digamos. Entonces, eso es una gran oportunidad, creo yo, para invertirle al cine. Exactamente. De hecho, yo me he dado cuenta que las personas gustan mucho del cine, el entretenimiento. Pero, ¿existe en algún momento esta resistencia de, ay, qué van a pensar de mí, qué dirán, o voy a quedar mal? O a mí se lo cuento. Exactamente. Pero la herramienta está, solo es que le echemos ganas y están como ustedes profesionales para poder tomar el mando y, pues, saltar a lo que debemos saltar. Ahora bien, regresemos a su participación en este prestigioso evento. Presidente, ustedes van a ser votantes, no jurados. ¿Cuál va a ser específicamente su labor dentro de ya este evento? Pues, poco a poco, la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood nos envía correos cada semana. Ellos nos van a, eventualmente, nos van a dar una inducción y una capacitación para utilizar, me imagino que alguna herramienta online para hacer nuestros votos. Pero lo primero es, vamos a ver las películas y las series que están inscritas, las que se inscriben para participar en los Globos de Oro. Y de ese gran número de obras, nosotros vamos a estar, entonces, eligiendo las que van a estar nominadas, las nominadas ya que van a aparecer en el programa, las que aparecen en los comunicados de prensa y noticias. Entonces, esa ya sería una, estoy asumiendo un poco, sería, entonces, como que una segunda etapa de las votaciones. Pero todavía estamos pendientes que nos digan exactamente cómo va a ser. Ahorita solo, ya nos avisaron que nos van a, las productoras son las encargadas de facilitarle a los votantes sus obras. Entonces, ahorita ya las productoras ya tienen nuestros datos, nuestro email, inclusive hasta nuestra dirección física. Entonces, ellas ya nos van a estar, entonces, enviando, pues, las obras que ellos están, pues, motivando y promocionando a que los votantes veamos. Y sobre esto creo que hay un detalle bastante bonito que me gustaría compartir, es que mandaron un correo de preguntas frecuentes. Que a mí lo que me encanta es que me den instrucciones para saber qué es lo que no puedo hacer, porque si no, me pierdo. Y una de las preguntas es, ¿puedo ir a asistir a la entrega de premios? ¿Respuesta? No. Usted puede llegar, pero no puede ingresar, porque los asientos están completos. Entonces, yo sí agradezco eso, yo no me siento discriminado para nada, al contrario, una vez me dan la información, todo bien. Y hay otra que me parece peculiar, pero incluso exagerada, pero analizando un poquito, al rato y no. Otra pregunta dice, o bueno, ese es otro correo sobre todas las cosas que no podemos hacer. Y una de ellas es no vernos beneficiados con el tema de decir que somos votantes. Por ejemplo, yo, así de fácil, yo no puedo entrar a una sala de cine y decir, mire, soy votante de los Globos de Oro, déjeme entrar. Ahí ya estoy cometiendo un error. Y claro, no es que tenga alguien detrás vigilándome, pero no voy a cometer ese error. Y algo más interesante es que no podemos recibir regalos ni premios de ninguna productora. Entonces, no, o sea, si Warner Bros. viene y me ofrece un viaje, tengo que decir que no. O sea, eso no va a pasar. Pero creo que ellos son periodistas al fin. Sí se cuidan mucho las espaldas en evitar esos errores e informarnos a nosotros. Y eso me parece fascinante. Sí, y justamente lo que mencionas, o sea, no beneficiarse con eso. Porque quiera o no, ustedes ya están ahí, están vistos. Y quiera o no, quien está incursionando en todo este mundo se va a sentir identificado y como que se les va a querer pegar o va a querer darles algo. Sí, mira, ¿sabes que sí? Sí llega a sentirse eso. Y de qué, o sea, no es que se vaya a acercar a mí Benicio del Toro y a pedirme algo. No, eso no va a pasar. Pero sí hubo un cambio, te digo. Sí hubo un cambio entre hace una semana y hoy. Pero no me ofende y tampoco creo que es descabellado. Es lógico, ¿no? Querer conocer la experiencia y ver de qué manera uno se puede sumar. Y es súper válido, yo también lo haría. Pero sí, sí pasó, al menos a mí sí me pasó. Pasa también, José. Sí, mira, en mi carrera, te he dicho, me han pasado cosas desde que estoy en la cobertura de un evento social y viene un invitado, ni siquiera organizador, un invitado al evento oficial, de ese evento social, ¿verdad? Y ya con sus dos, tres copas de vino, champán, me dice, mira, saca foto de mi familia y pum, me tira 100 quetzales en la mesa. O sea, pasan cosas así, ¿verdad? Entonces, pues lo creo que una de las ventajas de Gabriel y mía es que ya tenemos más de 20 años en esto. Ya sabemos cómo son las cosas, ya sabemos lo que puede venir y ya sabemos cómo reaccionar. Pues ya sabemos que la ética es importante y la ética, pues, que hemos manejado Gabriel y yo durante todo este tiempo, pues nos tienen aquí ahora, ¿verdad? Y una asociación internacional ha confiado en nosotros. Sí, es de mantenerlo. Sí había olvidado ese tipo de detallitos, ¿verdad? Que creo que son normales de las dinámicas de periodismo cultural y de entretenimiento. Creo que es lo normal, ya cada quien sabrá si cae o no cae. O sea, yo en la universidad, cuando daba clases, ponía un ejemplo similar y decía ¿por cuánto publicás algo? ¿Por 100 quetzales? ¿200? ¿1.000? ¿10.000? Porque ahí es cuando… ¿100 quetzales son eso? Pero si viene y te ofrecen 10.000, no vamos a ser hipócritas. Y tú decís, no, yo jamás lo vendería. Pero ya si te ponen los 10.000, ¿cómo vas a hacer? ¿20.000? ¿30.000? ¿Por qué ha pasado? O conocemos periodistas, tal vez en Cultura no, pero en otras secciones. Y les ofrecen eso, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno extraño al que uno se tiene que habituar y saber cómo actuar. Exactamente. Cuando ustedes empezaron en este mundo, cuando dijeron, bueno, yo me voy a brillar por esto, ¿en algún momento pensaron que algo grande iba a venir, que ustedes tenían esa punzada, como dice Spider-Man, de que yo sé que algo bueno va a venir? Tengo ese presentimiento. Pues fíjate que en la sección de la vida de vale soñar, sí, muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de estudiar comunicación y mientras estudié, a mí me encantaba leer revistas como la Rolling Stone, la Alternative Press, todas estas revistas que eran de cultura pop, de música, de cine. Entonces, uno de mis sueños era escribir en estas revistas internacionales o participar en estos medios internacionales. Entonces, era, como te digo, en la sección de vale soñar, esa era una de mis aspiraciones. Logré un poco cuando trabajé en un medio que tenía publicaciones internacionales, entonces mis entrevistas se publicaban en la misma franquicia, en otros países. Entonces, ahí logré como que un poco saber qué era eso, de que te leyeran en otros países. Pero ya de, tal vez en mis sueños, pues ganarme un Oscar como mejor director o mejor guionista. Pero ese es un sueño, ¿verdad? Uno sabe que es un sueño. Entonces, esta nominación llega en una parte bastante equilibrada de sueño y de aspiración. Y sabes que conmigo, yo quería ser director de cine, yo quería estudiar cine, pero aquí en Guatemala entonces no existía nada cercano, no existían como ahora hay escuelas o productoras que ya te dan estos tipos de cursos. Yo me metí a estudiar comunicación porque era lo más cercano, porque ahí se tocaban cámaras. De hecho, eran cámaras super VHS, que ahora son cámaras que están en museos, ¿no? Y fue lo más cercano que estuve del cine. Y de ahí la oportunidad de trabajar en un medio impreso, en una revista, y llegó, que era una revista que se llamó Monitor. Y era para hablar de entretenimiento. Entonces, porque eso siempre me gustó, siempre me encantó. Yo era de los que, yo mi, en esa sección que hice Lepe, la de los sueños. Lo bueno de los sueños, ¿qué sueños son? Y yo quería ser presentador de un programa de televisión, un late show, un programa de entrevistas nocturnos, ¿no? Y ya que no podía ser director de cine, al menos eso, decía yo. Pero no, tampoco. Entonces, me dediqué más al periodismo y que venga esto, pues claro que emociona, ¿no? Lo ideal sería que logremos, y hablo por Lepe también, ¿no? Logremos ser miembros en algún punto. Y por qué no internacionalizarse como periodistas, ¿no? Hay muchos casos de, y ahí viene el sueño, hay muchos casos de periodistas que se vuelven guionistas. Porque sé que no soy lo suficientemente guapo como para ser actor, ¿no? Pero sí hay casos de periodistas que se vuelven directores ya en ese punto de su vida. Y ojalá. David, Gabriel, nunca es tarde para empezar. Todos los días es un inicio, todos los días tratamos de ser mejores y buscar esos objetivos que nos planteamos. Y las oportunidades están ahí, solo es agarrarlas. Y ustedes hicieron eso, ustedes hicieron esto con estos globos de oro. ¿Y por qué les pregunto eso? Porque ustedes, no sé, no las escogieron. ¿Ustedes buscaron esa oportunidad? ¿O cómo fue este proceso para elegirlos como votantes en esta edición de los Globos de Oro? Hace una buena pregunta. Y eso es lo bonito que nos buscaron. Es que eso es lo que también emociona mucho. Pues con... Tenía tanto tiempo de trabajar en esto. Yo ahorita mi vínculo directo con el cine es mi columna, aquí en Diario Centroamérica. Y entonces lo que entiendo yo fue que la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood hizo un scouting para ver cómo estaban estos países que nunca habían participado en las votaciones para ver cómo estaba el tema del periodismo de cine, de la comunicación en cine. Entonces, cuando yo comienzo, cuando llega este correo, esta invitación a postularnos y yo comencé a enviar todo, a enviar links de notas, a enviar fotografías, a enviar currículum y todo. También yo tenía mucho en la mente el pensar, bueno, mis columnas no son como un contenido de un influencer que tiene todos estos seguidores, que va a tener muchos likes, va a tener muchos compartidos, va a tener publicidad en sus publicaciones. Entonces, eso también a mí me... Pues como me da un poco de miedo decir, bueno, si nos van a comparar con likes de medios de otros países que tienen una publicidad muy grande o que tienen muchos seguidores, pues como que llevámoslas de perder. Pero el hecho que nos hayan elegido, quiere decir que... O yo me imagino que ellos vieron la trayectoria antes que likes, antes que fama, digamos. Vieron nuestra trayectoria, vieron lo que éramos capaces de hacer y por eso fue que nos eligieron. Y es que también creo yo que tiene que ver también contenido. Porque sí, todo eso. O sea, ¿cómo se va a comparar con un influencer? No va por ahí. O un medio de comunicación guatemalteco, sin demeritar los esfuerzos de los colegas, ¿cómo te vas a comparar con un medio de comunicación de México, por ejemplo? O de Colombia, que tienen tirajes, los medios impresos son tirajes grandísimos. Entonces, creo que va por ahí. Me llamó la atención lo que dijiste de las oportunidades, de que sí, todas las oportunidades están ahí y hay que luchar por ellas, pero no hay garantías. A mí es, yo creo que cuando la gente habla sobre las oportunidades, sí me gusta agregar eso. No hay garantías. El que esté la oportunidad ahí no significa que, y que luches por ella, no significa que la vas a tener. No hay garantías. Sin embargo, no por eso te vas a detener. Sin duda, porque si no sale esta oportunidad, saldrá la siguiente. O la siguiente y 20 años después, quizá. A nosotros nos tomó 20 años, pero eso no significa que esté escrito en piedra. Estoy seguro que con esto, el próximo año habrán más periodistas guatemaltecos que se postulen, que tendrán mucho menos experiencia que nosotros, mucho menos tiempo dedicado al periodismo de cine, pero la misma calidad de trabajo, ¿no? Tendrán cinco años de experiencia y su trabajo será igual de bueno que el nuestro. Entonces, creo que sí, no quiero sonar arrogante y decir que este es un parteaguas en el periodismo cultural de Guatemala. Pero sí puedo decir que este es un buen primer paso para que los demás colegas que se dediquen a esto se animen. Y, si me permitís, era un poco aventado. Creo que es un llamado de atención a los medios de comunicación de Guate que hace ratos abandonaron el periodismo cultural. Si abrí los medios de comunicación o los explorás, la cultura cada vez tiene menos espacio, ¿no? Y, claro, esto es cine y televisión, pero es eso, un primer paso para luego expandirnos hacia toda la producción cultural que hay en Guatemala. Y, ¿sabes qué es lo bonito? Por ejemplo, ahorita, yo me imagino porque a mí me ha pasado, hay comunicadores, hay periodistas que tienen como que el deseo de crear su canal o de crear este producto o este contenido, pero al mismo tiempo tal vez el miedo y el, ¿para qué, verdad? ¿Por qué voy a hacer esto? Espero yo que al ver esta noticia, que dos, no que Gabriel y yo, sino que dos guatemaltecos están participando en esta votación internacional de mucho prestigio con esta asociación grande, pues ellos digan, ah, tal vez si se puede y, pues, den ese paso a hacerlo, den ese paso a abrir ese podcast, a escribir en su blog o, no sé, a hacer algo diferente. Igual empresarios, ¿verdad? Que también comiencen a ver, ah, se puede apostar por esto, ¿verdad? Se puede apostar por cine, por cultura. Y ahorita que hablas de las oportunidades y que lo mencionaste, acaba de haber una entrevista con Michael Keaton. Bueno, Michael Keaton ahora es un actor súper famoso, gran trayectoria y todo, pero él le contaba en la entrevista que él se deprimía mucho porque al principio de su carrera él iba a muchas audiciones y nunca le daban los trabajos. Entonces, él se deprimía mucho hasta que entendió que prefirió ir a las audiciones, sabiendo que era parte de su trabajo y que su trabajo era ir a la audición. Ya, si consiguió no el trabajo, eran ya factores externos que él ya no tenía mucho que ver. Entonces, él comenzó a ir a esas audiciones porque era parte de su trabajo. Y dice que comenzó a disfrutarse de audiciones, comenzó a mejorar en presentar su trabajo, ¿verdad? Su craft de actor. Y, pues, mira dónde está ahora. Entonces, sí, ahí están las oportunidades, pero, pues, hay que trabajar mucho antes de para llegar a esa oportunidad y tener, pues, un bagaje que presentar, ¿verdad? Este soy yo, esto es lo que puedo hacer. Sí, y no quiero sonar paternalista, pero sí. Creo que el problema de Guatemala es que es, y eso lo plantea muy bien Julio Hernández en la película Las Marimbas del Infierno, que de hecho esta película está en Amazon, que es la película sobre cómo un grupo de rock, heavy metal, marimba, quiere dar su primer concierto y es una película fascinante. Y en el subtexto de la película, para mí es que Guatemala es el país de los proyectos eternos que nunca terminan. Y es que eso es lo que cuesta aquí en Guate, es que uno tiene que ser constante. Y cuesta ser constante cuando no te están pagando y cuando tus productos, por ejemplo, los bloggers o gente que hace contenido en redes, que no ve que se suben sus números, y si no suben los números, tampoco me van a pagar. Si tu motivación es esa, que es importante, sin duda, al rato, y es mejor enfocarse en hacer contenido, porque, por ejemplo, nosotros esto, no nos están pagando por esto, porque eso también me ha topado. ¿Cuánto te están pagando? No, amigos, no hay ningún centavo, pero para mí el solo poder agregar esa rayita al currículum, para mí es suficiente. Pero porque cuento con el apoyo de mi esposa, digamos, que me permite hacer este tipo de, desarrollar mi carrera de esta manera. Entonces, sí, yo creo que la constancia, aunque no se vea la recompensa inmediata, la constancia es lo que nos tiene que mover. ¿Saben qué? Cuando se hizo la nota de ustedes dos, cuando se supo esta noticia, en las redes sociales, habían comentarios muy bonitos, muy buenos, incluso mensajes directos a la cuenta oficial que decían, estos somos Guatemala, y Bravo, David y Gabriel, gracias por poner el nombre en alto de Guatemala, gracias porque tengo un motivo para ver los Globos de Oro. Entonces, muchos mensajes bonitos que acongojaban el corazón porque ciertamente o no, emociona, emociona. Mi país está ahí, mi país, y la piel de gallina para muchas personas. Creo que para ustedes va a ser así. Y justamente estas son las buenas noticias que ustedes provocan en Guatemala, que ustedes hacen que los guatemaltecos sientan que podemos seguir adelante y que tenemos mucho camino por recorrer, pero de que se puede, se puede. Y tomando en cuenta esto, justamente pasamos a la sección de las buenas noticias para hablar de qué es lo que ustedes esperan, qué buenas noticias, aparte de la que ya conocemos, nos tienen preparados de acá para los próximos meses, mañana, pasado, un par de años. Bueno, en mi caso, lo primero es comenzar a tener la oportunidad de ver estas películas, estas propuestas de televisión que yo nunca hubiera podido ver, de poder tener ese acceso. A mí me encanta el cine internacional, me encanta el cine de autor, el cine independiente, entonces poder ver estas películas, a mí me encanta ver cómo diferentes países cuentan sus propias historias a su propia manera, ¿verdad? Y a mí me encanta ver todo eso. Entonces, primero, en mi caso, es eso. Y segundo, pues, es hacer bien este trabajo, hacer bien esta tarea que se nos confió para que, pues, como dijo Gabriel hace un rato, dentro de unos meses, pues, ya no solo sean dos convocatorias, sino sean 10, 20 convocatorias a 10, 20 comunicadores guatemaltecos diferentes que ya estén trabajando desde ahora sus contenidos y sus proyectos de cine y televisión. Sí, definitivamente, pues, estar a la altura. Estar a la altura, no cometer errores, no perder esta oportunidad, porque, como comunicador, ¿sabes? y la gente debería dimensionarlo un poquito. En comunicación no hay nada por sentado. Hoy estás aquí, mañana no sabes. No sabes cuándo te quedas sin tu canal de trabajar en un medio de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso sí, yo creo que estar a la altura y continuar en esto, en este proceso, ya estamos subidos en el tren y evitar bajarnos, ¿no? Y yo sí creo que hablo por los dos. Seguir como votantes en algún momento llegar a ser miembros lo que corresponda o toque hacer y hacerlo bien para hacerlo, porque se siente bien bonito hablar tantos años de cine, recomendar tanto cine, incluso en la familia, ¿no? Volverte juez de voz que te gusta tanto el cine, ¿qué pensás? Y que ahora tener esta oportunidad, ¿no? De antes éramos jueces de pueblo sin gente y ahora pues al menos nuestra opinión va a contar de alguna manera, ¿no? Y continuar, continuar en esto, sí, esa es, creo que sería la buena noticia es que no perdí la oportunidad. David Gabriel, este, también, ¿qué responsabilidad la que ustedes van a asumir? Porque no es un evento pequeño, es un evento internacional, que lo ven millones de personas, van a estar actores, directores, personajes de la farándula que viven, comen y hacen de eso, no va a ser muy, muy fácil su responsabilidad. ¿Qué ha empezado hasta ese momento de que de repente su voto puede influir para que gane X o para que gane Y? Sí, Gabriel tiene una buena, Gabriel tiene una buena teoría sobre esto, lo que has hablado de las, de que fue un parteaguas los, todos los, las reuniones, ¿verdad? Pero antes que digas eso, mira, por ejemplo, yo, yo ya me veo, Guatemala somos curiosos, somos curiosos, entonces nosotros en la confidencialidad que firmamos, nos comprometemos a no decir nuestros votos, no hacer públicos nuestros votos, a que aquí elegimos y todo, pero yo ya me estoy imaginando a todas las personas, ¿por qué votaste? ¿y por qué votaste? No, pero decime, decime solo a mí, no le digo a nadie, como son tales hasta las votaciones de país, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos eso muy claro, no podemos decir, es algo tan pequeño, pero también algo tan importante dentro de la ética y dentro de lo que nos están solicitando, una asociación que está confiando en nosotros. Sí, la hipótesis que yo tengo que suena medio conspirativa, pero ya ustedes dirán si estoy perdido o si ver tanto cine me arruinó el cerebro, pero por ejemplo, el que haya ganado todo en todas partes al mismo tiempo, que si, no sé si has visto o han visto en las redes de streaming que es una de las películas más vistas en estar en el top 10 y no es una película fácil, no es una película fácil, pero el que haya ganado esta película en La Ballena creo que viene a demostrar que son producciones que así puede ser de estadounidenses, pero son historias atípicas, la película La Ballena es una película sobre un obeso mórbido homosexual y la historia no es una inclusión a la fuerza, no es una película que te hace dar lástima por este personaje, al contrario, te identificas con él porque son películas que presentan la condición humana, lo mismo todo en todas partes al mismo tiempo es una película del multiverso, que decís que tiene que ver el multiverso de una mamá, una mamá asiática, pero si ves la película o al menos yo, yo identifico a mi mamá y empecé a saber que son historias más universales y creo que estas películas abrieron esa, a la asociación de prensa extranjera, le abrieron los ojos al mundo y dijeron, bueno, ¿por qué no nos enfocamos más en ese tipo de historias universales a las historias que casi siempre premiamos, historias de amor típicas, historias de héroes típicos, entonces yo creo que parte de eso fue, bueno, si ya lo hacemos en el cine, ¿por qué no abrimos, le quitamos la tranca al corral para que entren periodistas de otros países y está en Costa Rica, hay en Dominicana, Guatemala y países africanos, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para ver qué, porque si así fue como nosotros entramos, qué películas más, más distintas van a entrar, ¿no? Esa es mi teoría de conspiración. Sí, y justamente como decía acá David, ya ni siquiera ustedes pueden decir, te voy a contar pero solo y así se va entre ustedes. Bueno, hablando también del cine guatemalteco, yo he tenido la oportunidad de ver, si no todas, varias películas y son muy buenas, son muy buenas, creo que talento hay también, pero, ¿qué consideran ustedes que hace falta como para apoyar lo que tenemos y para darlo a conocer? Porque, vuelvo y repito, hay películas muy buenas, yo me he reído con unas que he visto por ahí y hay otras también que me identifico justamente como decía Gabriel, digo, sí, así es. Pues yo pienso Gabriel va a tener seguro una muy buena opinión porque Gabriel ya participó en producciones, pero lo que yo entiendo por lo que yo he hablado con actores, con directores, productores de cine guatemalteco es que los recursos, los recursos para hacer una película son muchísimos, desde el sonido, la imagen, la edición, entonces nosotros estamos acostumbrados a ver un cine de Hollywood, ¿verdad? Donde todo está a un nivel top, pues son los mejores editores, la mejor iluminación, el mejor sonido, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a eso, entonces que vamos a ver una película independiente, que el sonido, que se corta un poco el sonido en una escena o que hay una edición ahí que no funcionó desde ahí, ya como que esto es de mala calidad y eso no, pero uno lo que no sabe es lo que costó llegar a darle sonido a toda una película, entonces yo siento que el cine de guatemalteco pues hacer una película es caro, es difícil, es caro, ellos consiguen el dinero de, ya sea de, no sé, ellos como, muchos se eligen o participan en, hay concursos, hay festivales que ayudan a los cineastas y les dan ciertos fondos o los ayudan a, por ejemplo, les patrocinan el sonido, les patrocinan el manejo del color en las imágenes, pero es, es, es un camino difícil para hacer una película no es seis meses como puede ser en Hollywood, puede ser años que tarde eso y de darle que todavía no está fino y para presentar algo y también que yo hablaba también mucho, me han hablado de que al guatemalteco todavía, todavía se les es difícil escuchar a guatemaltecos hablar o verse en una pantalla, el, 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 todavía es como que, ah, es, que es eso, verdad, ajá, porque como al no haber una industria de cine en Guatemala hay muy pocas películas, hay muy pocos lugares donde se van a exhibir, hay muy pocos canales de distribución, entonces todavía falta eso, que la gente se acostumbre a una pantalla a verse, ver la idiosincrasia de Guatemala en una pantalla de cine, en la televisión, eso es lo que yo creo. Y yo agregaría, ponente, el, el cine guatemalteco está compitiendo contra el cine estadounidense, entonces, en Guatemala si tenés 45 quetzales para ver Rápidos y Furiosos o una película guatemalteca que le vas a apostar, yo no voy a hacer, yo no quiero verme como un sermón, porque no, o sea, es libre mercado, ¿no? entonces no me llama la atención, la producción guatemalteca no la veo y yo no voy a, yo no condeno eso, porque así, así es, pero entonces digo, realizador guatemalteco no te tenés que detener por eso, porque tu público tendrás y claro, el tema del dinero y hay que comer, entonces imagínate que haces un llamado a las cuatro de la mañana, porque querés, en una toma querés grabar el atardecer y en lo que se monta las cámaras, etcétera, tenés que estar ahí a las cuatro de la mañana y no le estás pagando a tu crew, tu crew tiene que, todo tu grupo de producción, tu equipo de producción tiene que creer demasiado en ese proyecto y ellos también están invirtiendo en esa producción, entonces ahí es cuando las cosas empiezan a complicar, ¿no? Este año, la última película y que salgo ahí de actor, se llama Making Of y es una película experimental que creo que funciona muy bien porque tardaron, tardó 20 años en llegar al cine, entonces es una película experimental bastante interesante porque hay tomas de 2002, tomas de 2012 y se estrena hasta ahora, incluso ahí sale Eduardo Spiegler que es como quien cohesionaba ese grupo de realizadores, ¿no? de actores y salió, salió, se presentó en los capitol y luego se presentó en un centro cultural o bar de la zona 1 y hasta ahí porque se necesita más dinero para promocionar esta película que el director o uno de los directores que es Chofo Espinosa no sé si tenga, ¿no? pero por ejemplo en esta Making Of es una producción de Chofo Espinosa y de Domingo Lemus que Domingo Lemus pues todos lo recuerdan en los memes como Joel Fonseca de Puro Mula, ¿no? entonces si hay una generación de directores guatemaltecos que luchan por seguir haciendo cine pero ya no es tan fácil porque aunque el equipo podría ser más fácil de adquirir construir una producción ya no lo es tanto, ¿no? es lo que dice Lepe de que no nos estamos acostumbrados a escucharnos yo di clases un tiempo en la universidad y una de las películas que dejaba ver era Puro Mula y me topaba con que no se sienten cómodos viendo la película porque dicen que la película es demasiado vulgar yo no voy a defender el lenguaje altisonante pero lo utilizo y entiendo que regenere ese rechazo lo entiendo pero decir que así no se habla en Guatemala eso es mentira y que no la vas a ver porque es una película vulgar eso es una ridícula porque es una Guatemala está bien no es tu Guatemala no es la Guatemala de tu colonia de tu familia está bien pero la película no sé si la viste asumo que sí es un reflejo es un reflejo de una clase media guatemalteca todos los personajes los encontrás o han estado en tu vida desde el tiendero hasta el policía y si ves la película es muy popular le fue muy bien pero entiendo que la piratería le metió zancadilla entonces decirle a alguien no compren piratería la película cuesta cinco quetzales y la puedo ver muchas veces más irla a ver al cine y pagar mi entrada y la de mis acompañantes entonces las decisiones de por qué suceden estos fenómenos no son tan descabelladas son fáciles de entender el reto está en no caer en esa tentación creo que por ahí va exactamente teniendo en cuenta que ustedes son profesionales son expertos en toda esta materia ustedes aún se sorprenden cuando ven series o películas dicen porque o sea digámoslo así ustedes ya se la saben pero les siguen sorprendiendo las películas que digan Sí es lindo es lindo cuando todavía nos sorprenden por ejemplo fíjate que yo hace hace unos años yo decidí hacer pública mi idea de expresar las mejores películas de la historia ya ya se hicieron ahorita ya solo estamos viendo variaciones de géneros o diferentes enfoques pero las mejores ya ya se hicieron pero después yo veo Parásito por ejemplo veo la película esta que ganó los Oscars la de todo en todo momento en todos lados una maravilla me encantó esa película entonces ahí me doy cuenta de que lo que dije tal vez me apresuré no haberlo dicho porque todavía a mí todavía me encanta ver los nuevos episodios de Star Wars me encanta ver todavía películas viejitas de Wong Kar Wai que es un coreano que hace unos filmes muy sencillos pero con filtros entonces sí emocionarnos creo que es parte de ser cinéfilo y si sabes yo y por ejemplo Kurosawa a mí Kurosawa el cine es demasiado denso para mí y ya está a la mano en ciertos servicios de streaming lo puedes encontrar pero también pasa de que hay películas que son predecibles que tienen una fórmula por ejemplo el multiverso de Universal Universal Canal Universal y yo sé que existe gracias a mi mamá fue la que me lo dijo la serie La Lady y el Orden Chicago Hop y todas estas historias son un multiverso porque hay personajes que salen de una y hacen spin-off y convierten en la historia entonces mi mamá fue la que me dijo que existía porque ya se las descansa en paz pero ya se soplaba todas las historias y ella tenía trazados quiénes salían en qué personajes y una vez viendo con ella la serie hace años yo la fui a visitar y ¿qué estás viendo? no pues y el orden yo viendo la historia le dije fulano es el asesino y teníamos como tres minutos viéndola ¡ah ya! y así fue y a la segunda y a la tercera pero y no es que yo sea adivino y como te das cuenta es que mirar la manera en que te cuentan la historia siempre es la misma te presentan un hecho un personaje que no muy habla que se ve misterioso como que esconde algo y si pones atención ese personaje siempre va a ser el villano entonces le identifica esa fórmula ella se dio cuenta y desde entonces me dijo me arruinaste porque ahora ya no puedo ver nada porque siempre sé quién es el villano pero no por eso ella no lo seguía lo dejaba disfrutar y yo también hay historias que son predecibles pero que igual las disfruto maravillarme claro que eso es genial no con la ballena que también es una película que recomiendo con los ojos cerrados una película que me hizo llorar llorar como niño con estertores y fueron los últimos ocho segundos de la película en ocho segundos te cambia todo destroza y claro esa es mi experiencia y a mí me encantaría vivir eso una y otra vez en el cine pero no por eso voy a decir que la película que no me sorprende es mala o que soy que es imposible que se me sorprenda no todo lo contrario yo tengo yo miro hasta caricaturas créeme miro miro caricaturas porque incluso hay que ver que una historia es buena no importando el género o el formato entonces por eso lo hago agregando a esto te doy un ejemplo yo desde hace mucho tiempo se me hace muy difícil ver películas violentas desde que nació mi hija no sé por qué hace siete años pero ya no puedo ver tengo mucho rechazo hacia el cine violento pero las de John Wick por ejemplo esas las disfruto y estoy sin matarlos a todos pero aunque la física no funcione así claro así si tiene un libro y agarra ese libro y meteselo en la boca no sé pero matalo y lo mata con el libro aquí lo desnuca entonces si sucede eso y es maravilloso maraviarse con el cine es algo muy emocionante si no de plano y retomo lo que mencionaba Gabriel eso de llorar verdad yo tengo una película que la veo constantemente y que todavía me causa esa emoción de que se me salen las lágrimas es la de Avengers la de Endgame es en el momento cuando entran todos cuando ya es la batalla final todavía siento eso y se me salen las lágrimas yo digo pero ¿qué va? yo creo que te internece y si me permitís juzgarte yo creo que te internece uno o dos porque te te tira la infancia inmediatamente y vos de niño seguramente imaginabas que vos estabas en medio y en esta película vos sos un héroe más que quiere estar ahí yo creo que por ahí va a mi no me pasa con Endgame pero si si habrán otras películas que lo hacen si es que es algo muy impactante ver una escena como esa por ejemplo entonces tal vez uno está llorando tristeza y no estoy hablando de la emoción que tiene que desbordar por algún canal por algún lado fíjate que por ejemplo mi esposa antes me decía vos pero vos en la vida diaria tan frío que sos y en las películas lloras cualquier película está llorando entonces si ver que puedo hacer yo conocí una historia genial fantástica Bania Vargas es escritora guatemalteca y ella me contaba que tenía un tío que era fanático de las películas de vaqueros pues el señor cuando decidía un sábado ver su película de vaqueros iba al closet sacaba su pistola y sus balas se ponía al cincho y se ponía a ver la película hermanos se me hace una historia fascinante y no sé si recuerdan el bueno el malo y el feo que para mí es una película que para mí es genial la escena final cuando están en el cementerio sin nombre que está el bueno el malo y el feo y yo yo soy el cuarto ese juego de miradas que se están viendo y quién va a derrotar a quién pues yo sí me imagino siendo el cuarto viéndolos a ellos porque si es por eso es que digo que el cine es vida es por eso porque te hace vivir esas emociones Gabriel David hay un sueño que ustedes quisieran cumplirlo les pregunto de director ustedes gustan quieren hacer películas sabes que a mí me ser director yo soy algo aragán entonces ser director y imaginarme manejar todo eso te juro que primero creo que me da un ataque pero sabes que me encantaría a mí y está en la sección de Vale Soñar escribir guiones escribir guiones de películas de qué sé yo de series de televisión los guiones son lo que me encanta del guión es que es como la raíz de todo lo que va a crecer que va a ser toda la producción y la grabación de todo todo nace desde el guión el guionista tiene que estar muy bien preparado para manejar personajes para manejar historias quiebres en relatos entonces a mí eso me encantaría si esa sección que el mío si no podría realizarse pero después de todo sueño a mí me encantaría estar presente en las producciones de las grandes películas que tanto me gustan estar en una producción de Woody Allen o hace poco vi una entrevista con con Kiefer Sutherland que él habla sobre la película Hombre de Honor no sé si has visto esa entrevista que sale y él está contando esta mítica escena en la que Jack Nicholson y Tom Cruise tienen una gran discusión la escena fue tan buena que primero salió en una toma no hubo repetición y hubo actores que se enteraron que iba a currir esta escena y que pidieron estar presentes Bruce Willis fue uno de ellos entonces ellos estaban en backstage digamos viendo esta discusión y cuenta de que hicieron esta esta es la discusión en la que habla sobre que no puede Tom Cruise no podría tolerar la verdad y Jack Nicholson le dice que para eso existen hombres como él para proteger que él pueda hacer y decir lo que quiera pero gracias a él que rompe las reglas estar en esa escena porque dice que cuando terminó no hubo un corte porque fue tan buena que todos se quedaron callados y en una toma que eso en el cine casi no pasa imaginarte esos dos titanes del cine actuando entonces a mí me encantaría ese sería mi sueño estar ser parte de ese tipo de producciones incluso en las de ciencia ficción o estar en Blade Runner en la última escena y así puedo hablarte de un montón de películas donde yo yo quisiera quisiera estar y presenciarlas incluso comedias me encanta me encanta esa es la idea ese es mi sueño que sé que no se va a cumplir yo espero que sí yo espero poder leer alguna de tus escrituras y yo espero verte en alguna producción voy a decir yo los entrevisté ahí tengo la foto y somos colegas nosotros tenemos un chiripazo como lo hacemos acá recientemente bueno hace unos meses nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar de hecho le hicimos una entrevista a Manny Herrera bueno espero no estar dando spoiler o algo estuvimos en la la producción de una película por ahí pero así de puro chiripón nos tomaron ahí de de dobles entonces salimos ahí en una mesa sola así entonces es emocionante sí porque estaba el compañero Jorge y aquel le encantaba maravillado con las cámaras y yo me recuerdo que me aparecía así en una mesa ahí estoy en un puntito ahí va pero ahí estoy y sí es así como que a dónde ando es emocionante súper emocionante imagínate es que va a ser más raro porque te va a pasar cuando te mires en la pantalla te mires así y pues aunque sea un personaje extra no importa pero verte en el cine porque entonces entras inmediatamente a la historia en cien años ya no estarás acá pero alguien va a ver la película y vos vas a estar ahí esto es fascinante es emocionante y serás inmortal en cien años y ustedes van a ser inmortales por esta historia que están escribiendo ya rápidamente qué título le pondrían ustedes a esta película que se está escribiendo de los globos de oro en donde dos guatemaltecos van a representar el logro es que yo soy bien sardónico y se me salen bromas tontas ahorita en fin tenemos el logro ah no sé yo creo que sería es que no quiero ponerme con bromas tontas el logro podría ser yo creo que la senda del periodista no no sé no sé si por hacernos la analogía a Kerouac no la senda del perdedor no a Bukowski este no sé yo creo que sí podría ser eso constancia no sé si logro yo porque hay una hay una serie The Offer la oferta que es acerca de cómo se filmó el padrino entonces por eso lo que se me viene es cómo se logró llegar a este logro por eso se me vino el logro agregaría el logro está por venir excelente ya está la película solo hay que filmarla nada más y listo bueno nosotros tenemos también un momento especial por acá y pues es esto el libro de visitas un documento que para nosotros es muy importante un documento que refleja todo el trabajo que como Diario de Centroamérica hemos hecho en el departamento web y todas las personas que han estado detrás de este proyecto y que siguen creyendo en este proyecto lo que más nos emociona es poder ver a personas como ustedes contar sus historias decirle a la audiencia ellos son guatemaltecos él es quien nos está representando ellos son los quienes están representando entonces hoy yo quiero que ustedes acá firmen este libro y nos cuenten una pequeña historia bueno por supuesto nos pongan ahí su artógrafo algún mensaje un recuerdo alguna fecha pero quiero que ustedes sean parte de esta historia quiero que ustedes sean parte de esta película que se llama Podcast DSA un aplauso un aplauso para ustedes gracias a ustedes gracias a DSA por la oportunidad y claro con gusto por acá vamos a a firmar ustedes pueden utilizar las obras que quieran no hay problema no tenemos para casa y de verdad muchas felicidades de verdad que yo me siento muy honrado muy afortunado creo que no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con es que para mí ustedes son y te va a pasar si seguís en esto en 10 años ahí vamos con alguien mucho mayor que vos y es lo vas lo vas a sentir rico porque vos estuviste ahí exactamente si no y a mí me gustan ver películas o sea no como ustedes por supuesto series también me gustan pero no tengo la capacidad que ustedes tienen es bien se puede hombre si se puede solo es de de dedicarle un poquito de más en el tiempo y sabes que llega a ser un poco de condenas porque llegas a una película yo al menos recomiendo verla cinco veces y seguís encontrando cosas avatar 12 avatar 1 es lo mismo siempre se enfoca en el tema de la naturaleza protección si te vas a contar la primera historia ya la viste si la vi no me sorprendió como la primera la viste en el cine o en el tele no la vi en mi casa es de que yo la fui a la federación y no soy fanático de avatar para nada pero si me di cuenta que tenía sus detalles de éxito por ejemplo tenía que uno que la historia se alejaba de de todo este como discurso de Hollywood de promover que el matrimonio o de un sexo o que el chavito tiene un novicito y la chavita entonces todo el sexo todo eso lo retiraron totalmente ahí papá mamá hijos en la historia se enfocaron en la la formación tradicional de la familia papá mamá hijo y hay una hija adoptiva igual hay otra adopción aquí y todos los personajes de antes tenían hijos así de la nada salieron sus avances tecnológicos del agua bajo el agua el fuego y todo eso entonces a mi me pareció sumamente larga me pareció verdad pero y si es la misma película es la misma película la primera solo que como que mejoraba verdad y con estos nuevos personajes para darle frescura a la como que al hilo verdad conductor pero si es la misma pero se ve que la ves en el cine y la ves y y terminas de verla y sale en el cine contento eso es algo bien difícil de hacer que salgas del cine entonces creo que ese es el logro de esa película y por eso tanta gente la puede ver y cuando una película logra tanto dinero en taquillas porque la va a ver después la va a ver otra vez con alguien más con su familia después la vuelve a ver con alguien más y le dice a alguien mira tenés que verla y es como una red verdad que la van a ver muchas veces ese es el logro de esa película que tanta gente la puede ver pero por eso siento yo porque como que muchas personas ya estaban cansadas de un discurso que le dicen querían ver algo tradicional querían divertirse querían ir a casi que a vamos a ver acción vamos a ver algo bonito visual bueno llegamos al final de esta entrevista en este nuevo episodio de podcast DCA gracias a los dos por haber estado en esta charla en este podcast estamos muy entusiasmados y de verdad que los vamos a estar viendo en estos globos de oro 2024 y recuerden que este podcast es justamente para eso para contar las buenas noticias y es por ello que diario de centroamérica las buenas noticias también se cuentan el podcast DCA es un proyecto impulsado por la dirección general del diario de centroamérica y tipografía nacional no te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales